¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Saben qué hora es? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Quién es? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Salte! ¿Quién es? La policía. Oye, ¿la policía qué está haciendo aquí? Vengo a darte un beso. Oye, ¿cómo que no eres la policía? Sí, soy. Y soy bien culero. Oye, ¿y eso qué estás haciendo? ¿Eres el José Luis? Sí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacen? ¡Vente para acá! ¿Pero por qué? ¡Vente para acá! ¡Vente por ti! ¿Qué andan haciendo con la puerta? Oye, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Oye, ¿qué hacen? Oye, ¿qué hacen? Oye, ¿me pueden ayudar? ¿Qué andan? ¿Qué andan? Ah, ¿verdad? Oye, José Luis, si viene la policía, escondes tu pistola porque las pistolas son ilegales en México. ¡José! ¡José! Oye, José, ¿tú me cortaste la luz acá? ¡Ay, la vuelve a prender! ¡Uy, la apaga! Oye, José, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? Oye, ¿qué andan haciendo? Oye, no creo que sea la policía, pero si es la policía, hay un problema aquí, que se hicieron pandillas aquí. Y esos niños, que yo jugaba con ellos cuando éramos niños, y ahora se pusieron en mi contra, porque empecé a grabar allá afuera lo que estaba haciendo con el parque, y cuando empezaron a echarme basura, grabé eso y les cayó gordo. Pero yo no he quebrado ninguna ley. Oye, ¿por qué siguen apagando y prendiendo la luz? Oye, ¿qué siguen haciendo eso? Oye, la policía no juega así, la policía no juega así. ¿Qué haces? Oye, ¿eres José Luis? Oye, ¿qué andan haciendo ahí? Bájense. Tienen mi número de teléfono si quieren hablar. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué hacen ahí? Oye, ¿y por qué te andan fijando si tiene candado o no? ¿Pero por qué? Oye, ¿te vas a meter? ¿Pero yo qué? Yo no te hice nada. Oye, ¿te vas a meter? Oye, si no se ponen en paz, les voy a llamar a la policía. Le voy a llamar a la policía, ¿eh? Y les voy a decir de la pistola que te trajeron acá, ¿eh? Ey, pónganse en paz o le llamo a la policía, ¿eh? Le voy a llamar a la policía si no se ponen en paz. Ey, le voy a llamar a la policía, ¿eh? Oiga, vecinos, ¿le pueden llamar a la policía? ¿Qué andan haciendo? Ey, me van a llamar a mi propiedad. Oye, padre. ¿Escuchas? Ok, ¿puedes escuchar acá el escándalo que están haciendo? Oye, les voy a llamar a la policía si no se ponen en paz. ¿Eh? Que le voy a llamar a la policía si no se ponen en paz. ¿Eh? Dejen ahí. No. Este, vino aquí unos amigos del vecino este, eh, según el José Luis y no sé qué tanto. Y andan haciendo acá escándalo, me han cortado la luz, andan brincándose en la barda, andan aventando cosas. No, no, no. Quiero que los vecinos aquí le entren, que bien me he dicho los vecinos. A ver, llámenle a la policía al vecino. No, ya son, ya es media noche y aquí ni uno de los vecinos, ni uno de los vecinos mete la cuchara para llamarle a la policía a que me están aquí pegando la puerta, tumbando la puerta. Padre. Ah, ya, ya volvieron a prender la luz. Ok, te llamo a ti, padre, te llamo a ti, padre, porque según tú dices que nos vamos a ayudar a ayudar a la familia. Ok, y aquí están haciendo alborotes estos malandrines. Un amigo del vecino de aquí de enseguida, de los hijos de la Socorro. Y hasta, hasta, ¿sabes que es ofensa federal impresionar, cómo se dice, imitar a un oficial del gobierno? Ok, pero aquí me están amenazando, se están brincando la barda, están echando ojo acá, dicen, ah, tiene candado, no tiene candado. Y hasta dicen que son la policía, pero les digo, le voy a llamar a la policía y se asustan. ¿Oyes? Ah, y trajo una pistola este güey y aparenta que según es de verdad, pero si es de verdad, no la usa. No, quiere asustar. ¿Oyes? ¿Oyes? ¿Oyes cómo cucan? Mira, aquí tengo grabado que hasta luz andan aluzando para acá, ya me cortaron la luz de allá afuera. ¿Oyes? ¿Oyes? ¿Ves eso? ¿Ves eso? Y me dices que yo, que yo los deje en paz. Padre, yo estoy aquí en la casa. Oh, la cortaron otra vez, la apagaron otra vez. ¿Ves? ¿Ves cómo se, ves cómo, ves cómo de inmaduros son? Ah, ¿oyes? ¿Ves eso? ¿Oyes eso? ¿Oyes eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja ahí! Oye, ¿ves eso? ¿Oyes eso? ¡Deja ahí, güey! ¡Es medianoche! No, ya se van, ya se van. Se asustaron. No, y hasta dicen que son la policía. Padre, ¿qué no ves que ninguno de los vecinos le importa? Hacen un cuento y la policía se lo traga. ¿Crees que las policías los hacen agudos de los sentidos de diferenciar, de distinguir, de tener criterio, padre? ¿Aquí hasta la viga me echa la misma policía? Nomás entienden, nomás entienden, sí, no. ¿Desde cuándo no hubiera salido de este problema, padre? No, 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 no eches viaje para acá. Este, los veo, mira, denle sorpresa cuando quiera, pero el problema es que ven que pueden conmigo ellos porque ustedes no se ponen de mi lado. Y los vecinos de acá, el vecino de enseguida, los vecinos de allá, los vecinos de arriba, ahí los dejan. ¿Por qué? Porque les llamó la atención que dejen las bachichas de cigarro ahí, que dejen un pinche pañal de mierda ahí, que dejen mierda de perro ahí. Van, van a querer que salga para, para volver a, a, a hacer escándalo. Parece que hasta dañaron la puerta de enfrente, ¿eh? Ay, ay, si ellos le llaman a la policía. Mira que escándalo hicieron acá. Hasta, parece que se mío el güey. Parece que por lo menos dos, y el del, enseguida. Sí. Y hasta dicen que son la policía. Ahí me tumbaron ladrillos de la barda. Y, uh, qué feo, ¿eh? Y le cortaron la luz. Le seguían cortando la luz. No, dejaron la luz apagada. Pero, ¿oíes cómo se vuelan? ¿Oíes cómo se vuelan? Les da cura. Bien volados están ahorita. Ok, ok, ok. Pero, pero, hasta, hasta cucan. Ay, papi. Que le llamé a mi padre. Ay, pues. La propiedad... Ni, ni está a mi nombre. Ay, como que si la casa de la Socorro y el Enrique es de ellos. Si estuvieran cucando a un narcotraficante que les vaya a quemar la casa. Ay, ¿a poco crees que la Socorro y el Enrique van a estar felices? Que, por la mierda del niñito, ya bigotudo, les cae allá el problema. Mira, me dejaron las luces apagadas de acá. No, 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 no se necesita que ni vengas. Ya se dieron... Ya admitieron lo que son. Y, y, y mira, y mira, ya admitieron lo que son. Y, según la familia, según la erisma, se conocía a la vecina esta de la Socorro. Ok, o sea que... ¿Cómo dicen? Dime con, dime con quién andas y te diré quién eres. Nadie me ayuda aquí con estos. Me sacó una pinche pistola, no sé si sea de verdad, pero me cortó la mano el güey. Y, y hasta me dice, me quiere asustar. Me dice, sí, tengo sida. O tiene sida. La, la navaja tiene sida. Te va a dar de todo. Te va a dar de todo. Como que si fuera malo la telenovela el güey. Un chaparro amigo del vecino este, que según se llama José Luis. Hasta le vacilé un poco, a ver si le seguía el chiste y nos quedamos de buen humor y ya ahí acababa el pelo. Le dije, ¿a poco eres el José Luis, José Luis? ¿Te acuerdas del show? ¿Se acuerdan del show que salía en la tele? ¿El José Luis? José Luis, José Luis. Según se llama José Luis. Llevaba un carrito y una novia según que, o esposa o no sé qué, que, que, que lo apoyaba, que lo, que, que lo apoyaba, eh. Bien apoyado lo tenía, este, bien, bien llenita la mujer, este, y ahí estaba a un lado y le daba vuelo, como que si le estaba inflando las angielas para que lo ponga muy bravito. Y me, y me amenaza según una pistola y cuando la traté de agarrar me cortó el güey y, y ahorita por eso me duele la mano, no quiero andar saliendo a... Me cortó el güey. Y aquí enfrente de, aquí enfrente de la puerta, aquí enfrente, no, yo no andaba allá con ellos. Aquí enfrente, porque limpie literalmente una mierda de la calle. O bueno, pensé que, que era un pañal con mierda y le dije, cuando me vino, me amenazó con el carro. Le iba a dar por el otro lado, me amenazó con el carro. Le eché, le dije, ok, vas a limpiar eso, vas a limpiar eso, porque yo estaba en eso, que lo iba a limpiar. Iba a agarrar la pala, ir a limpiarlo y se me pone enfrente. Digo, quítate o quítala. Y se me estás diciendo que yo la puse, se pone muy, muy seguro, ofendido, nomás queriendo empezar bronca. ¿Cómo? Pues ya se fueron, pero dejaron la luz apagada y no la prenden, y no les disculpan, y no actúan como adultos. Padre, ¿en serio? ¿Y quieres que te agredan a ti como me agredieron a mí? ¿Y qué le vas a echar a la policía? Nomás hacen su cuentito y hasta le fuerzan, le pujan una lagrimita y hacen su cuentito y ahí le creen. Ok, 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 ey, 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 cuídate por favor, eh. Ok, ok, ten cuidado, bueno, o sea, tienes que venir ahorita porque no necesito la luz prendida. ¿Sabes qué? Mejor maneja de día, ahorita no, 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 no es manejando de noche. Este, aquí ya tengo grabado, ya tengo grabado todo el escándalo que hicieron los güeyes y hasta copio lo puedo hacer y todo. Saqué video, y ahorita, aunque hayan apagado la luz, hay formas. ¿Mañana? ¿Están escuchando los güeyes? ¿Están escuchando los güeyes? Parece que regresaron. No, 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 ¿dónde estuvo fuera ahorita? Ok, pues, si quieres meterte en este lío, te van a hacer como de la novela, ¿qué los güeyes? Ok, ok. Ok, ok, esto. ¡Eh, me prenden la luz! ¡Eh, regresen la luz! Gracias. Gracias.